Buenos días, aquí un nuevo vídeo hoy tenemos arma de suerte que lo vamos a quitar ya tenemos preparado donde lo vamos a poner aquí tenemos esta parejita ahí abajo tenemos el primer pollo que ha saltado y ahí adentro tiene que haber dos más aquí tenemos la segunda pareja tiene tres pollitos que están aquí en el nido soy capaz, perdonad por las imágenes ahí tenemos a los tres hay tres esta segunda puesta tres huevitos no me gusta el color que tiene lo he mirado hoy pero se lo voy a dejar un par de días más no voy a hacer que me equivoque porque tiene un color raro se lo voy a dejar un par de días más no voy a hacer que la pájara los primeros días no se haya echado y se haya echado más tarde así que se lo vamos a dejar un par de días más pero no me gusta el color que tiene pero bueno esta tiene tres pollitos pero podemos tres pollitos ahí y verá la tabla de ceba este pollito este año no me está saliendo me está saliendo mucho mucho arlequines chulo vamos allá este año me está saliendo mucho arlequines así como este no tan blanco están saliendo más frío y esta está poniendo huevos vale esta va por el tercer huevo hoy vale y ahí está incubando tenemos los nueve pollitos ya grandecitos estos tres huevos que no me gusta cómo están pero bueno están oscurillos no están claros lo que pasa es que todavía no tiene las venas es pedo raro porque hoy es el sexto día ya tendría que tener venas el sexto, el séptimo es yo tendría que tener venas y esto pero bueno no voy a hacer la pala se ha echado más tarde no coge el móvil mucho móvil para después no enfocar bueno y esta parejita ya os digo está poniendo huevos vale de la segunda puesta y lo que a todo el vecino ahí se lleva todo el día le digo putas metiendo la mano por la raja menos más que no llega menos más que no llega el animal es un pila gorda y no le llega a mano pero lleva todo el día intentando con los pájaros es obvio bueno por aquí la segunda puesta hay nueve vivos anillados ya estos tres huevitos que hay que mirarlos mejor y esta que está poniendo otros tres si tuvieran pisado esos tres y estos tres eh perdón esos tres pues me irían unos catorce quince huevos bueno catorce quince huevos no o sea si nacieran serían catorce quince pollos pues hay nueve ya vivos vamos aquí al kit de la cuestión separado pareja os perdonen hoy a ver no se deja pues venga de lejos deciros me he encontrado un huevo roto en la bandeja no sé de quién es hemos cogido esta pajarita esta que está ahí saltando y le toca la barriga y tiene otro huevo ¿vale? pero he cogido esta esta de aquí la he cogido y también tiene otro huevo en la barriga tú sabes que le toca el abdomen y tiene otro huevo este bicho estaba siempre peleando con el macho grande bueno bicho bicha yo lo vi pedir pice y al principio tenía barriga me lo vieron un par de gente y me dijeron que era hembra yo hoy lo he cogido y tiene pitorro a la parte de atrás os voy a dejar un vídeo que le he mojado el culo por eso está así el pájaro para que ustedes veáis a ver qué me parece el pájaro canta por los codos pega bio pájaro canta y ya os digo me he encontrado un huevo no sé si es de esta clarita de esta perdona o de la otra las dos tienen huevo en la barriga esta yo la he tocado le he apretado le hemos hecho ahí en la barriga y le toco el huevo y a esta también o sea que tendrán que poner mañana me asomaré a ver si me lo ponen en el suelo o no porque los niños no están hecho ninguno o sea no sé a ver coge pelo pero los niños no hay ninguno eso así que le he puesto ahí una manta verde a ver este más no voy a hacer que ella no y nada y así y ahora abajo pondré el otro vídeo vale he pegado este aquí tenemos a los emplares vale están todos aquí hay dos o tres comuñas y el mixto el mixto lo vamos a pasar aquí abajo vale ya tenemos una jabonita preparada y limpia vamos a pasar aquí solo porque en un par de días empezaremos a pigmentar vale me he aguantado con los primeros un poquito más van a tener menos 45 van a tener menos 50 50 y tantos días que no pasa nada vale pues los primeros para igualar con los otros tres que para igualar con los otros tres los días vale para no pigmentar 5 y después 3 no pigmentarlo toda la vez y que ahora vamos a coger el mixto lo vamos a pasar aquí abajo y aquel que está allí arriba solo también lo vamos a pasar aquí abajo y aquella hora la vamos a dejar vacía ahí no tengo que estar subiendo para echarle de comer ni nada vale este pajarito es muy chulo este que tiene media ala blanca media oscura este este pajarito de este pimienta va a hacer mucho este este que está aquí tiene media media blanca la postura que tiene por la postura que tiene ya es maso la postura que tiene el paro este paro es maso muy guapo porque en la otra cara es blanco a ver si se gira la otra ala blanca tiene media blanca y media oscura un palito muy chulo bueno pues nada vamos a seguir vamos a poner aquí al mixto que ya está todo preparado con su trocolito hizo comida humedita y vamos a poner también al otro canario vale pues nada esto es el video detrás os voy a poner la foto del verdón la foto no el video del verdón para que me digáis si es macho o no vale me lo dejáis aquí en los comentarios venga mandaos saludos a todos los suscriptores a Viario Cristia a Medea a Juan Murciano a David Galindo a Rayapino que nada que esto va mejorando este año no es de los buenos buenos pero tampoco de los malos malos no vamos a sacar tantos pájaros pero vamos a sacar pajaritos vale y de calidad lo que yo estoy viendo ahí tengo los nios tres o cuatro que son espectaculares si no me cambio el plumaje son espectaculares ya lo iré moviendo cuando salte el nio venga hasta otra chao mira el pitorro que tiene este pájaro es macho creo yo vamos porque me deciste ahora canta el perdón pega bio y todo y me lo vendieron como hembra en que vamos